Música 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 Bueno familia Monterera Aquí les traemos otro video mas Con otro unboxing como pueden ver el titulo Es de una figura que nos ha traido Desde la empresa Toysapiens Estuvo aquí en Japón De la venta desde el mes de febrero Aquí es El Spiderman Este es basado en el juego de Playstation 4 Es un PVC diorama Es una estatuilla en PVC Traía por la empresa Diamond Select Toys Aquí está toda la historia Que es de El Spiderman Quien lo diseñó, lo esculpió Así que Vamos a ver rápidamente Con el unboxing De nuestra figura Nuestra estatuilla Aquí nos trae Un pequeño Instructivo de Bueno la garantía Y lógicamente Todos los personajes Que tiene Diamond Select Referentes a Marvel Acá está Todos los personajes de Avengers Infinity War Y por acá también Igual Está Hobble Spiderman Capitana Marvel En fin Hobble Arian Man Bueno También los personajes que Diamond Se nos trae Pero nos vamos a focar en Spiderman Ahí está Vamos a sacarlo Para que lo puedan apreciar mejor Ahí están todos los detalles De nuestro Hombre Araña Este es como les dije Es una figura en PVC Aproximadamente Tiene 22 centímetros 25 centímetros De altura Desde la base Hasta la punta de su cabeza Acá también está El pequeño Que es ahí Marvel DTC Hecho en China Este es nuestro Hombre Araña Acá pueden ver Todos los detalles De los ojos Muy muy esculpido Impresionante Realmente Spiderman Son unos personajes Que a mi me gustan mucho Bueno Nosotros vamos dejando el video Por aquí No se olviden que Este statue Aún la pueden conseguir Al menos aquí en Japón De la página De Toy Sapiens Está a la venta Desde el mes de febrero Y aún se encuentra En el catálogo Si es que les interesa Comprarlo O adquirirlo Lo pueden hacer Así que no se olviden De darle like Compartir Suscribirse Para poder traer Más videos Y más unboxing En este canal Y como siempre No se olviden De darle una manito arriba Para seguir fortaleciendo Este canal Nos vemos Chau Chau